¿Estás bien? Los invitados se retiraron. El señor Arif tiene mucha gente que lo ama. Logró tocar la vida de muchos. Creo que es lo más importante de mi vida. El señor Arif me dejó el mejor regalo. De no haberlo conocido, no sería capaz de verte en mi oscuridad. Una persona tiene miedo de no saber y tú has recorrido un camino que desconoces. Caminarás. Primero romperás tu corazón. No tendrás miedo de tus sentimientos si huirás. No te podrás esconder. Este es el bautismo de fuego, Yaman. Ahora puedes terminar el camino o puedes esconderte de lo que va a pasar. Aquí la pregunta es si vas a andar por este camino vas a amar lo que elijas. ¿Realmente estás listo para este hijo? ¿O vas a renunciar? No me permitió renunciar ni a mí mismo ni a ti. Al resistirme me obligó a seguir el camino que elegí. Cuanto más intento encajar en esa vida más olvido algo que sé. No pasa y no pasará. No tengo nada más que el camino del viejo Yaman. si eso es lo que eliges pues entonces intenta volver. Pero este camino no se acaba cuando tú quieras porque ahora estás en ese camino y si te detienes el camino estará en ti aunque digas caminar en la oscuridad el mundo dará la vuelta y te llevará a la luz hijo. Ahora prométanse siempre estar juntos apoyándose mutuamente. Lo prometo. Lo prometo. el señor Arif nos tuvo la confianza y luego se fue. Así y ya. ¿Bajamos ya? ¿Yusuf ya va a llegar? ¿Yusuf ya va a llegar? ¿Yusuf ya va a llegar? ¿Yusuf ya va? ¿Yusuf ya va a llegar? Gracias.